Puigdemont pide amparo a Torrem para asistir a la investidura sin que lo detengan. El gobierno oferta 4.725 plazas en la Administración General del Estado. El Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat no entregó todos los mails que le reclamó el Supremo. Al menos 11 soldados muertos y 16 heridos en un ataque a una academia militar en Kabul.